Gracias, buenas tardes, gusto reencontrarnos en este viernes. Obispos chilenos renuncian por casos de abusos sexuales en decisión histórica. Todos los obispos chilenos han puesto sus cargos en manos del Papa Francisco al asumir sus graves errores y omisiones en los casos de abusos sexuales a menores en el país en una decisión histórica e inédita en la Iglesia. La decisión llega después de que Francisco le convocase del 15 al 17 de mayo para reunirse en el Vaticano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió hoy a Estados Unidos que deje de interferir en los contactos diplomáticos de Pekín. Ha iniciado para que los gobiernos aliados de Taiwán rompan con la isla, señalando que se trata de una injerencia en sus asuntos internos. Los ministros de Exteriores de Francia, Jean Yves y el de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, mantuvieron este viernes un encuentro en París en el que abordaron, entre otras cosas, el nuevo contexto de relaciones tras la asunción de funciones de nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz, Canil. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó al líder norcoreano Kim Jong-un con la aniquilación si no llega a un acuerdo con Corea del Norte, al tiempo que dejó clara la tensión en la Unión Europea por temas comerciales y por sus aportaciones a la OTAN. En víspera del aniversario de la celebración de la bandera de Haití, pobladores de esa nación mantienen bloqueado el tránsito vehicular en protesta contra los cobros excesivos por parte de las aduanas de su país a las pacas de ropa usadas que compran para negociarla. La protesta de los haitianos ha recibido el respaldo del sindicato de camioneros, quienes mantienen bloqueado el tránsito en ese país advierte con seguir protestando mañana sábado. Momento de la pausa, regresamos con más noticias Sibao Visión.